Durante dos días en el Colegio Nocturno de Palmares en Pérez, Celedon se llevaron a cabo una serie de actividades. Este 2022 se organizó la Feria Vocacional y de Convivencia, donde hubo una exposición de emprendimientos. Las actividades se realizaron el viernes 24 y sábado 25 de junio. En el caso del viernes, en la noche se llevó a cabo la Feria Vocacional, Exposición de Emprendimientos, Presentaciones Artísticas y Deportivas, mientras que el sábado hubo Zumba, Bingo y otras actividades. La Feria Vocacional de Colegio Nocturno de Palmares está siendo realizada para aquellas personas que están por concluir el quinto año o el undécimo año. Se invitan a todas para que conozcan diversas actividades o diversas carreras en donde puedan llegar a desarrollarse para poder tener una mejor calidad de vida. El equipo del Colegio Nocturno de Palmares ha visto y ha analizado que muchas de las personas hoy en día no han concluido los estudios universitarios, tal vez por ignorancia de facilidades, de becas, de un montón de cosas. Tenemos un grandioso bingo, el cual cuenta con muy jugosos premios, tenemos actividades para niños, tenemos inflables, adicional a eso actividades culturales y deportivas y para nosotros va a ser un gusto contar con ustedes. Así se realizó esta feria.